Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo sé, seguro que estáis esperando la segunda parte de la guía de tutoriales de Crazy Party. Pero es que he aprendido hoy una cosa que me ha encantado y que me parece súper útil y no podía esperar a enseñarla, así que os la voy a enseñar. Hoy vais a aprender a hacer vuestros propios gestos personalizados en el lector de pantalla riesgo, para que el uso del teléfono sea más fácil y podáis alcanzar herramientas o acciones que antes no sabíais. Voy a desbloquear mi teléfono, tengo, para que sepáis que modelo, es un Samsung Galaxy A31. Voy a abrir riesgo. Voy a ir a ajustes generales. Y vamos a navegar. No, esto tampoco, no, no, esto. Vale, si vosotros no tenéis esto marcado, lo marcáis. Vamos a darle aquí, doble toque. Y aquí vienen los posibles gestos. Deslizar a la derecha predeterminado. Deslizar a la izquierda y a la derecha predeterminado. Y yo, por ejemplo, voy a utilizar este. Deslizar a la derecha y a la izquierda predeterminado. Y este. Deslizar a la izquierda y a la derecha predeterminado. Bueno, primero voy a personalizar este, le doy doble toque. Deslizar a la izquierda y a la derecha. Deslizar a la izquierda y a la derecha predeterminado marcada. Sin comandos, sin marcar. Plugins, sin marcar. Comandos, sin marcar. Herramientas, abrir una app sin función sin marcar. Y vamos a marcar esto, doble toque. Y ahora vamos a ver aquí las posibles funciones que puede tener. Elemento anterior. Elemento siguiente. Principio. Final. Función izquierda. Función derecha. Desplazarse hacia abajo. Retroceder. Avanzar. Retroceder. Control deslizante. Avanzar. Control deslizante. Sección anterior. Sección siguiente. Enlace anterior. Enlace siguiente. Control anterior. Control siguiente. Bajar volumen. Subir volumen. Hora actual. Temporizador. Posición actual. Pantalla virtual. Captcha. Descripción de gesto. Traducir. Activar pantalla atenuada. Y yo por ejemplo voy a tocar aquí dos veces. Personalizado. Y ahora voy a irme al inicio y voy a probarlo. Inicio botón. Inicio realizado. Hemos dicho de derecha a izquierda, ¿no? O de izquierda a derecha. Se desactivó la pantalla atenuada. De izquierda a derecha, mirad. Se activó la pantalla atenuada. Ey, ¿qué os parece? ¿Hacemos otra? Venga, el último. Vamos a tocar aquí. Vamos a buscar función. Y yo voy a ponerlo para que me haga una captura de pantalla. Función desplazar, desplazar, retro, avance, sección, sexy, enlace, enlace, contra, contra, bajar, subir, hora actual, temporizador, posición, pantalla, bitcap, descripción, traducir, activar, portapapeles, favorito, método de en, pegar, copiar, copiado, avance, copiar adicional, limpiar, cuadro de notificador, levantar, modo de nave, tocar para modo on, recientes, inicio, atrás, hacer clic, pulsación, edición, avance, ajustes, avance. Menú context, acciones, menú princip, modo lect, carácter, modo pala, navegación, autoante, menú navegación, edición, divir, navegación, leer, pantalla, navegación, seleccionar, asistente, dictado por voz, extensión, herramienta, reconocer, reconocer, cámara de gie, ajustes, suspender, suspender, pantalla de editar, gest, navegación, url, acciones, hacer clic, toque, pulsación, deslizar, 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 ajustes rápidos de copi, captura. Vamos a dar doble toque. Y ahora voy al inicio. Y lo pruebo. Dijimos izquierda y derecha, ¿no? Se desactivó la pantalla atenuada. Se activó la pantalla cámara. Tiempo. ¿Quieres permitir que captura de Samsung acceda a las fotos? Le digo que sí. Y ahora de derecha a izquierda. Y se hace la captura. Voy a poner el sonido para que vosotros, para que oigáis el clic de la camarita. Y voy a hacer otra vez el gesto. ¿Lo veis? Ya la he hecho. Lo repito. Ya está. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado el hecho de personalizar textos? ¿Quiero decir estas? Bueno. Podéis ponerle la opción que queráis. Podéis, pues, no sé, ponerlo para que copie texto. Para que copie el texto a un lado, para pegar, para cualquier cosa. Podéis ponerle, pues, la función que vosotros más os guste. Y así será mucho más fácil el uso. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, bueno, os mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.